¿Cómo están? Bienvenidos a Letiza y Corre. Ya mi querida Pamela inauguró el changarro. Gracias por estar con nosotros, por dejarlos acompañar en esta mañana de jueves. Mañana lluviosa, así que no solamente en la Ciudad de México, también en varias partes de la República Mexicana. Tomen sus precauciones, mi querida Pamela. Pero aquí les vamos a dar el calorcito que necesitan y la información. Exactamente. Las recientes lluvias provocaron el desgajamiento de un cerro que ocasionó el desplome de una barda en un refugio para animales en Xochimilco. Cuatro perritos murieron y otros 11 fueron rescatados. Una parte del albergue Milagros Caninos en Xochimilco, en la Ciudad de México, quedó sepultado por un deslave provocado por el reblandecimiento de la tierra, lo que provocó un deslave en la zona. Esta parte de atrás del área de perros de la tercera edad de Milagros Caninos, se desbajó todo el cerro. Esa parte, yo les prometí cuando los rescaté, que nunca iban a volver a sufrir. Y aunque me tenga que meter abajo de las piedras, los voy a sacar porque yo se los prometí. El albergue es para animales en situación de maltrato. Si hay constructores que nos quieran ayudar a cambio de un recibo deducible de impuestos, por favor, por favor, ayúdenos. No me ayuden a mí, ayuden a los perros, ayúdenos a reconstruir todo esto. La barda que se vino abajo, medía 6 metros de alto por 20 de largo. Principalmente no contaba con castillos y eso hizo que se debilitara por el reblandecimiento, por las intensas ayudas que se han venido dando. De acuerdo con la fundación, son más de 300 animales en este albergue, entre perros, gatos y algunos de granja como patos y gallinas. Brigadas de Protección Civil de la Ciudad de México, de la Alcaldía Milpa Alta y Xochimilco, el heroico Cuerpo de Bomberos, un grupo de los Topos México y una brigada de rescate de la UNAM junto a cientos de personas se reunieron para poner a salvo a los perritos. Con imágenes de Ricardo Vitela y Jorge González, de Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. El trabajo por rescatarlos es conmovedor. Las personas que quieran ayudar pueden ponerse en contacto con los directivos del refugio, esto a través de su correo electrónico o su página web, contacto arroba milagroscaninos.org o milagroscaninos.org en su página. ¡Gracias!